¡Granelo con Promotions! Ok, sigue grabando. 5, 4, 3, 2. Este 2 y 3 de diciembre, pon tu granito de arena y ayuda a Teletón. Haz tu donativo con cargo a tu recibo Telmex. Corte y quedó muy bien. Vamos a la segunda frase, ahí mismo parado. Telmex. Sí, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.